Bueno, chavales, vamos a darle al... al Braulio Vamos a hacer lo de la hipercarga No sé si se puede hacer con gente, yo creo que sí se puede hacer con gente, ¿verdad? Me gustaría que me saliera que sea la de León La de... bueno, la de Crow, la de León O la de... o la de Edgar, ¿eh? Y no es coña, la de Edgar la veo bastante tocha Para jugarla con ella, ¿eh? Por cierto, si os toca a mí con alguno de los tres salimos en balón Cuando lancéis la ulti, cogeis el balón ¿Vale? Es decir, cogeis el balón, lancéis la ulti Y vais con la ulti al balón, ¿vale? No sé si lo sabíais Para que la gente lo vea, para que sepáis cómo es, ¿vale? Mirad, ¿vale? Cogéis el balón, lo rebotáis, os lanzáis Podéis atravesar incluso muros, ¿vale? Y podéis meter gol, ¿vale? Tal cual, y no os pueden quitar el balón Porque no os pueden pegaros O sea, tal cual, ¿vale? Así que si os sale... si os sale balón y os sale pico, hacemos esto ¡Oh! ¡Ahora de Crow! ¡Vamos! ¡Let's go! Querida Crow, 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 Crow Vamos, 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 vamos En un mapa perfecto para Crow Sabo Te llaman uno O leche de mi nabo ¡Ao, o, o, o! ¡Venga, venga, venga! Saltito, saltito, saltito ¡Ole! ¡Ole! Venga, venga, sí ¡Qué locura el nico, tío! Le doy lentitud y te lo carga A ver, yo creo que eres perfecto Para coger la gema, ¿eh? Sinceramente, no es broma Vaya Maldito ¿Sabes que le puedes dar automático, no? Eh, auto-play O sea, si le da automático Puedes conseguir la... O sea, la kill es free Buenísimo Qué abuso, tío Me he cogido toda la gema Una pena Ahí la... La hipercarga de... Hostia Qué liada La hipercarga del... Del Crow es complicada Porque no suele cargarla fácil No, es muy complicada de cargarla ¡Smilax, guapo! Bienvenido ¿Qué tal, tío? Estoy aquí jugando al... Al Braulio En plan la hipercarga Tengo que hablar contigo Pero en plan bien, ¿sabes? En plan bien Hoy cobro de Twitch Y debería... O debería venirme también lo de YouTube Y el patrocinador Pues también también me debería venir Así que bueno Todo bien, yo... Bien menos la rodilla, tío Bien menos la rodilla ¿Qué me ha tocado? Hostias El... Hostia, un Dynamite aquí, tío Delincuente Qué delincuente, tío Bueno, todo Delincuente Y enfrente tenemos Miko Y a Edgar Estupendo La verdad Está muy bien eso Que sí, que sí Soy buenísimo con Dina ahora Te veo por GamerG Qué va, tío Qué va, qué va, qué va Qué va No he podido... No he podido hacer nada, ¿eh? Para ir Tío, qué counter llevo, ¿eh? No soy yo el mejor Dynamite del mundo ahora mismo Escúchame una cosa Somos buenísimos Pero el que estoy haciendo carro con Dina ¿Qué es esto? No, venga Nah, esto qué cojones, tío No estoy intentando nada De verdad Vaya A ver si no me van a hacer pedazos Bueno, pero podéis irte con la invisibilidad Bueno, podría intentarlo Venga, que sí He explicado He explicado Vaya clase magistral de Dina No, no, no Espectacular, ¿eh? O sea, él me ha quedado yo Pilladísimo de cojones No sé que era tan bueno yo, ¿eh? No te pides que los que estemos en el canal Sino activar hipercarga Eh, ya Ya Se me ha olvidado activar la última Pero bueno, está bien Por cierto OP que está escuchando Oferta Uh Se viene OP con ofertita, ¿eh? Si viene a Visa Obviamente, obviamente Mira, aquí está el mono Este mono es Lo más fácil Para jugar Pero no hace una idea, ¿eh? O sea, este mono es Además En Hozon Es clase magistral, ¿eh? O sea, fijaos los básicos Tío, hace Pop Adelante, ¿no? Mira, algo así Pop 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 ¿Cargan muy lento? Sí Cargan muy lento Es la putada La única putada es O sea, lo suyo es Hacer dos ataques Y volverte hacia atrás Dos ataques y volverte hacia atrás Dos ataques y volverte hacia atrás Es decir ¿Vale? Para que no haya idea, ¿vale? Pop 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 ¿Ves? Entonces, mientras voy recargando esto ¿Vale? Voy a la vuelta Y es Lo mismo, ¿eh? Pop 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 Ahora Claro, salto para adelante Me ha de pasar Toma, tengo que cargar Hipercarga Aquí con hipercarga Es complicado Uy Ahí con la velocidad No le he pillado Qué pena, ¿eh? Qué carga hipercarga Si es lo más complicado De todo, ¿eh? Es que cargar un hipercarga Con Mico es complicadísimo Nooo Dice la ulti, tío ¿Por qué lo regalan el 14? ¿Qué pasa el 14? No, lo regalan el 14 y ya está Y si puedo dar un básico Un básico Un básico Hipercarga Ole 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 Parece brasilía de personaje, ¿no? No, es muy Está muy fuerte Está muy fuerte Es que cada vez que está en el aire, tío Esquiva Entonces Ay, yo soy muy malo Con este tipo de personajes Lo que tengo que hacer aquí Es cargar hipercarga El problema es que La hipercarga es con este personaje Complicado Yo veo Que cuando la gente se acostumbre Rollo Morty y tal Cuidado En competitivo Por el momento Va a estar baneadísimo Pero baneadísimo De una manera espectacular Los bans O sea, los bans Los Lo diré Si aquí para cargar La de Crow Va a ser complicado Los Nerf Que le han hecho Hostia, ¿por qué me he chocado en el muro, tío? Me he chocado en el puto muro, loco Los nerfs que le han hecho a Charlie Han sido espectaculares 8-7 de vida Con toda la calma Está ahí Oroplay asaltando De hecho, hace 4.000 de daño a la caja Nefar Charlie No te he escuchado Espera, no te he leído Va bien ¿Se muere? Pero claro, ahí está el este A ver si puedo cargar la ulti con No No Va a estar complicado, eh Quiero utilizar la ulti de esto Pero no me va a dejar, ¿no? Complicado, tío La de Fang Hipercarga está muy rota, tío La de Fang Hipercarga está muy rota Aquí en Atraco se la ve un montón Pero si no se ha usado Ni siquiera en Mundial Es imposible jugar a Dina Es complicado, es complicado a Dina Antes la hemos jugado Pero He hecho la mejor partida de Dina De mi historia, creo O sea, lo único que tienes que hacer Para con que eso Es cargar la La Hipercarga ¿Vale? Joder, Mico aquí Mira, ahora le toca a oro Playa Fang Esto va a ser GG's, eh En principio Vaya idea de olla, ya Lo que tengo que hacer yo, eh Colarme por la izquierda ¿Vale? Con este personaje Vas a colarse por la izquierda Y tú ir por la derecha, Tamara No puedo hacer otra cosa, tío Comprida ¡Huyo! ¡Huyi, huyi, huyi, huyi! ¿No le podía dar? ¿Ves? La gente creo que no sabe Que todavía tienen que atacarme Pero bueno O sea, tienen que cargar Lo de la Hipercarga de spam, tío ¿Qué es? Bueno O sea Aunque me esté atacando Le hago daño, tío Es decir Me atacan al aire, más bien Automático, automático Vaya Ahí tengo Creo que tengo la del gadget De... O sea, perdón El star power De que me cargo una bala Extra Sí Cada cinco segundos Me cargo una bala extra Se me pone la Tori, tío A ver, hago así Y ahora Y ahora Al principio La Hipercarga aquí Tiene que caer Y stunear La idea es esa La idea es esa Es complicada No Pero déjame lo Tenía carga Hipercarga Nada Está hecho Pero bueno Es que da igual Que ganemos Perdamos La idea es hacer Lo máximo Hipercarga Es posible, tío Pero El personaje es complicado Sería muy guapo Sería muy guapo Que me toque alguna De las que no tengo ¿Sabes? O sea, de las que no Me han salido Balón A ver si nos toca Miko Si no, hemos perdido No nos toca Miko Cómo no Para variar Para, para Para variar ¡Hostia! Que lag, ¿no? El porquín A ver si podemos Cargar suficiente Hipercarga Pero vamos Que está complicado Ahora voy a utilizar La Hipercarga Bueno, la Hipercarga Cuando tenga la ulti ¿No? En verdad O sea, mínimo Voy a cargar una Está muy bien Hostia He cargado a la Hipercarga Pero no Bah ¿Qué he hecho ahí, tío? ¿Qué he hecho ahí, tío? Qué liada, eh O sea, llevo sin jugafang A lo mejor ¿Cuánto? Lo daño Por lo menos Bueno, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, eh? ¿Qué es eso? Qué locura Ah, bien, bien Muy bien Muy bien eso Estupendo el lag, eh Estupendo el lag, eh Está muy bien Sí, me ha gustado ¿Va a coger el balón? No puede cogerlo, ¿no? No ¿Qué es eso, tío? 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 pone automático. Así que no puedo hacer nada. ¡Pasa, pasa! ¡Pero pasa! ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace, amigo! ¡Pero qué hace! ¡Pero pasa! ¡Edgar! ¿Por qué me toca a Edgar? Solo me quedaría uno, ¿no? ¿Quién me quedaría? ¡León! ¿Me saldrá a León? ¡Edgar aquí! Es que está roto, tío. ¿Tendré el de la recarga rápida? Sí, soy un enfermo, ¿verdad? Soy un enfermo. Ya verá, ya verá. Efectivamente. Y también me carga la hipercarga. Esto es una locura, tío. Si es que también me carga la hipercarga. ¿Le puedo pegar o algo, tío? Es que sí, malísimo con Edgar también. Se ha puesto invisible. No me toco la caja. No es el menos, simplemente especial. Hombre, ya. Estoy cargando la ulti. Joder. Si me dejan solo, perfecto. Quiero ver cuánto daño hace la caja, ¿eh? Bueno, le he bajado un poquito. No mucho, pero le he bajado. Un poquito de cajón que sea. Ahora creo que con... Con esto me carga rápido, ¿verdad? Sí, me carga. Es que me carga bastante, ¿eh? Ahí ya tengo dos al menos. Ah, qué bien. Está perfecto. La verdad, está de puta madre, ¿eh? Ese lagazo ha sido magistral, ¿eh? Me gusta, me gusta. Es un bot, es un bot. Bueno, pues lo que me va a tener... Puta mierda de combo, ¿eh? Pero bueno. Me puede tocar el león, ¿eh? No estaría mal del todo. Me ha tocado... O sea, y no tengo ni el gear de velocidad, tío. Es que son unos mierdas, tío. De verdad. Bueno, puedo atacar ahora. Estoy cogiendo la gema. Tranquilamente. Bueno, en verdad debería de coger la autoplay, pero bueno. La cojo yo. Se va a poner hipercarga, ¿eh? A ver, la idea es que da igual que nos robe la gema. No quería coger la gema, esto jura. A ver, si no cargo ninguna hipercarga no tiene sentido esto, ¿eh? Sé que tengo que lanzarme, chavales. ¡Ah! Me ha matado el aire. Qué guapo, ¿no? Bueno, la he reiniciado, que es lo bueno. Vamos, hipercarga, ole. Pero da igual que perdamos, ¿eh? Salta desde su murado. Por la gemio vuelve sin daño. Tal cual. Vuelve recupero entero. ¡Vamos! A ver si cargamos otra, perfecto, ¿eh? Pero no creo. Nos queda un montón. Como como te ha pillado, ¿eh? Es locura. ¿Me tocará león? Me gustaría que me tocase león, ¿eh? La verdad. Se juega con auto. Mira, ahí está el león. Gracias. Sí, se juega con auto. Es más bien auto que otra cosa. ¿Qué tal, perjado? Guapo, bienvenido. Bienvenido. Vale, león hipercarga. Es cuanto tarde a encargarle y todo este rollo. Sí. A ver, yo la veo bastante, bastante buena, ¿eh? Con velocidad. Está muy bien. Lo he cargado rápido, ¿eh? Hostia, ¿eh? Demasiado rápido, ¿eh? Voy a poner esto aquí. Para que al menos se pueda cubrir un poquito esta mara. Palco. Me voy. Esto con calma, ¿eh? Con calma. Uy, casi me lo cargo. Me ha tocado el IPK y el león. Ni tan mal. Hostia, pues está buena, ¿eh? Está buena. Está muy bien. Me reventaron. Obviamente. La cosa es que no se espera en esto. Mira, mira. No se espera en esto. Joder. Qué lentitud tengo a la hora de atacar, ¿eh? No se lo espera. 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 Casi cargó otra. Casi cargó otra. Otra ulti, digo. El de Cardino o Fang. Yo prefiero la de Crow, la verdad. Crow. Hombre, la de león es más fácil ahora. ¿Quién quiere un TNG? Clase magistral de Dina, tío. Bueno, he disparado a vuestra novia. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. ¿Qué hace? ¿Qué intenta? Uy, sí, que sí, que sí, que me ha matado, me ha matado. De león me toco a Clunk. Qué extras. Ah, muy bien. Muy bien esa, ¿eh? Oye, ¿me puedo mover? O sea, se me había quedado quieto, tío. Ahí voy a utilizar la hipercarga de juego. ¿Para qué? ¿Sabes? ¿Para qué? Me está poniendo hasta pulgar hacia abajo, tío. Eso es más lamentable, ¿eh? De verdad. Lamentable, ¿eh? La de Crow está bastante guapa. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Se creen que tienen que ganar a ellos, ¿eh? Se lo creen fervientemente, ¿eh? Se creen fervientemente que tienen que ganar. O sea, ya nos quedan... A mí me queda una. Ahora, a mí le quedan seis, creo, ¿no? O cinco, no sé cuántas le quedarán ya. Hostia, me han tocado con Miko. Miko aquí, cuidado, ¿eh? Y nosotros, pues, sin el Thrower, como es habitual. Aunque esto podría ser una especie de Thrower, tío. ¿El gear de velocidad me lo pueden dar? Gracias. ¡Ay! ¡Casi, casi, casi! Os voy a intentar hacer Snipe, es complicado, ¿eh? Pero bueno. Tengo que cargar la hipercarga y esto va a ser imposible. Yo te odio. Tengo que cargar la hipercarga, ¿eh? Tengo que cargar la hipercarga, ¿eh? Tengo que cargar la hipercarga. Le di, le di la hipercarga. ¿Le di, le di? ¿Le di o no le he dado? ¿Le he dado o no le he dado? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No le he dado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya tengo todo! Por favor, la de Miko no De verdad, la de Miko la odio La de Tina no se me da del todo bien Quiero cualquiera de la otra Son cuatro de seis Quiero una de las cuatro de seis, ¿vale? Hostia, que también me puede tocar estas, tío Me cago en mi puta vida, tío No me jodas que me pueden tocar también estas, tío Bueno, me ha tocado la de Low, que está bastante rota Pero hostia, tío Me cago en todo, ¿eh? Pensaba que solo me podían tocar las otras, tío